Mi nombre es Maricarmen González Camarena, estoy cursando el tercer semestre de la licenciatura en educación preescolar en la escuela Berta Von Blumen. Hola, me llamo Josepien García Ortega, estudio la licenciatura en educación preescolar en la escuela Berta Von Blumen. Mi nombre es Claudia Verónica Montiel Pérez, estudiante de la licenciatura en educación preescolar del tercer semestre. La estadística es parte de las matemáticas que se ocupa de recoger, analizar, resumir y analizar datos, así como para sacar conclusiones válidas y tomar decisiones razonables basadas en tal análisis. Dentro del campo de la estadística se estudian características de la sociedad, de personas, de los animales, de las plantas, de determinados productos o de cualquier objeto de interés humano. Nos sirve para interpretar datos que se toman a partir como de una muestra, por ejemplo, cuando hacen un censo, puedes saber en promedio cuántas personas habitan en una casa, es un nivel económico y pues también en base a los datos estadísticos y al poder analizar esos datos podamos tomar como decisiones más acertadas. Como una herramienta de análisis, tanto para el trabajo con el alumnado, en la escuela y con el docente, ya que al hacer uso de la estadística podemos recopilar datos de cómo evolucionan los alumnos, qué actividades se le complican más, cuánto porcentaje de niños se inscribe en cada ciclo escolar al jardín de niños, los materiales que más se ocupan se desgastan y los que menos se ocupan, entre otras cosas. Gracias.